Lamento haber llegado a esto, pero no tenía elección. Desearía que hubiera algo más que pudiera hacer, pero debo encontrar la forma de mandarte a casa justo ahora. Solo apresúrate y termina lo que viniste a hacer. Ya no quiero estar más aquí. Lo siento tanto. Bien ahora. Vaya dilema en el que te metiste tú solo. Ahora puedes ver por qué una simple reunión con tu pequeña Dashi es una estúpida idea. Discord. ¿Por qué estás aquí? A terminar nuestro trato por supuesto. ¿No crees que le diría a Celestia que te iba a ayudar al llevar de vuelta a Dashi a casa contigo? ¿O sí? Ja ja ja. Esa era mi parte del trato. ¿Qué ganarías con eso? Con Dashi afuera. El elemento de la lealtad sería inútil. El resto de los elementos de la armonía no tendrían poder suficiente para detenerme. No. Nunca traicionaría a mis amigas. Tualati. Ella intentó ayudarme. Y las demás también. El único pone que estaba en contra de todo. Era Celestia. Ella siempre interfiere. Incluso si me llevara de Dashi conmigo. Ella vendría y se la volvería a llevar. Ella solo continuará alejando a Dashi una y otra vez. Exacto. Aquí es donde añado algo al trato. Te daré algo de mi poder. Con él, te puedes liberar y tomar a Dashi el de vuelta a donde pertenece. Contigo. Todo lo que debes hacer es... Destruir a la princesa. Destruir a la princesa. Nada me daría más placer. Me pregunto si Rambod podrá perdonarme alguna vez. Claro que lo hará. Tan pronto como lo borres la memoria, volverá a ser tan buena como una cena. No lo entienden, ¿verdad? No le voy a borrar su memoria. Simplemente no lo puedo hacer, protolife. Eso sería ir contra los deseos de la princesa. Eres la última poni de la que esperaría algo así. Pero, ¿qué hay de lo que quiere Rainbow? La princesa me signo a estudiar la amistad. ¿Qué clase de amigas sería si tengo que esconder este terrible secreto de ella? Mereces saber la verdad. Tienes razón, Tolite. Dashi debe saber acerca de su padre. ¡Oh, mi pobrecita Rainbow! Ella está en algún lugar, sola y asustada. Vamos chicas. Debemos dar un giro a las cosas. La princesa seguro entenderá si le explicaros. Debemos encontrar a Rainbow. Entonces iremos a hablar con la princesa. Quizás fui muy dura con él. Pero mis pequeños poni son primero. Esta es la segunda vez que tomas algo precioso de mí. Eres realmente patética. Sabes. Yo verdaderamente te admiraba. Tú. ¿Cómo escapaste? El solo estar cerca de ti. Puedo sentir mi odio crecer. Puedes ver esto. Esta es la misma nota que Dashi dejo antes de que tú la apartarás de mí. No. Discord debe estar planeando corromper la mente de Rainbow Dash. ¿Acaso su plan es romper la conexión de los elementos? Rainbow Dash. ¿A ti qué te importa? Tú solo buscas protegerte. Cuando le muestre a Rainbow Dash la nota, ella recordará, entonces vendrá conmigo. Pero primero. Te voy a hacer pagar. ¿Qué es esto? No importa que llames a tus guardias. Ellos no podrán detenerme ahora que tengo los poderes de Discord. ¡Marco! Rainbow Dash. ¿Dashi? ¿Dónde está Rainbow? Mis pequeños ponies. Están ahí. Quiero hablar con ustedes. Esto está encendido. Ah, ahí están Oh no, Discord No sé si lo han notado, pero hay un olor a desarmonía en el aire Y no soy yo Y para ser honesto Ese humano me está haciendo ver mal Porque debemos escucharte, Discord No puedes engañarnos de nuevo No quiero alarmar a nadie, pero justo ahora el humano está atacando a la princesa Celestia Por supuesto No me crean a mí Escúchenlo de su leal Rainbow Dash Es verdad Debemos detenerlo Ahí lo tienen Ahora Debemos marchar al castillo de Canterlot Porque tenemos en claro lo que debemos hacer, matar al humano No Todos No lo escuchen, él está tratando de engañarnos ¿Qué estás haciendo aquí? Traidora Él ya no debe querer que salvemos a nuestra princesa Debe ser castigada ¿Qué? No Ella es amiga y aliada del humano Por lo tanto ella es el enemigo Encierrenla a ella y sus amigas, no son de confiar Quizás traten de advertirle al humano Discord Tú Quítenme los cascos de encima Arrójenla al granero No Espere OUCH ¿Cómo se atreven? Ustedes Rufianes Déjenos salir de aquí Ahora ponis Al castillo Destruiremos a ese despreciable humano Vamos Si vamos por él Maten al humano Al castillo Salvaremos a la princesa celestia Y derrotaremos al humano Jajaja Música para mis oídos Jajaja Me adelantaré y salvaré a nuestra princesa Déjenmelo a mí Perfecto Me uniré a Rainbow Dash en su plan de rescate Recuerde El humano es el enemigo Derpy Sabemos que estás ahí afuera Debemos detener a Discord ¿Qué? ¿Dócuo puede usted? Derpy Genial Simplemente genial El único pony que no es afectada por el hechizo de Discord y tenía que ser Derpy No es genial Tal vez solo deberías rendirte Twilight Lo hemos intentado todo Twilight No No me voy a rendir No solo la princesa está en peligro También lo está Rainbow Dash y su papi Discord debe estar intentando corromper permanentemente a Rainbow para romper la conexión con los elementos Debemos lograr salir de aquí M.Tolight Si puedo hacer una sugerencia Ahora no Fluttersy Estoy tratando de pensar en alguna forma de salir de aquí ToLight ¿Por qué no solo usas tu magia de teletransportación? Fluttersy No me oíste Estoy tratando de De verdad ¿Por qué no pensé en eso? Hey No puedes hacer eso Dime No es un Muffin lo que está detrás de ti Muffin 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 Vamos chicas Debemos detener a la turba de Ponys antes de que alcancen el castillo Jajaja Bien Ahora matala Bueno Miren quien es Nadie ataca a mi princesa y se sale con la suya Bien Me ahorraste el problema de buscarte Cuando destruya a tu preciosa princesa Tú vendrás conmigo Sobre mi cadáver Has hecho tu elección Más Aguayo Más Eres Ay Mang Más Val Mojo Vol Tal Am T Le More C Cruz Aut Po ¡Oh, esto es hermoso! ¡El caos es lo mejor! ¡Dujajajaja! ¿Qué es eso? ¡Ajá! Estos deben ser los planes de este rarito. Démosle un vistazo. ¡Pata! Por 15 años. Te has encargado de mí. Ahí estás, ¿cómo escapaste? Fuera de camino. ¡Hora de festejar! ¡Habrá! ¿Qué? ¡Yerejajaja! ¿Dónde estás poniendo los cascos? ¡Sí! Todo fue fácil. Vamos, chicas, al castillo. Debemos tomar los elementos, establecer a Dacia y derrotar a Discord de una vez por todas. Tu pequeña hija siempre. Tú, tu pequeña Dacia por siempre. Jejeje, papi. ¿Qué estás haciendo, Gassie? ¡Ja, ja, ja! ¡Te amo, papi! Papi. ¿Estás aquí? Realmente estás aquí. Tu tiempo se acabó, Celestia. No, papi. Detente. Así que... Finalmente me recuerdas. Este no eres tú. Discord te está controlando. Oh, papi. Tienes que despertar. Mira lo que está sucediendo. Ya no soy tu papi. Es justo como tu preciosa princesa dijo. No debemos estar juntos. Papi. Tú. ¿Recuerdas cuando me enteré de quién era en verdad? Y cuando nos encontramos el uno al otro en ese viejo árbol. Entonces tú me dijiste estas palabras. Pensé que nunca las olvidarías. Papi, tú me dijiste que me amabas y que siempre lo harías. Vamos. Sé que estás ahí. Tú sabes quién soy. Mírame, papi. Soy yo. La poni por la que hiciste todo el viaje hasta aquí solo para verla. Tu pequeña Dacia está justo aquí. Lo recuerdo. Dacia, de verdad eres tú. Humano. No creas ni por un segundo que simplemente dejarás nuestro trato. Te entregué Dacia. Ahora destruye a la princesa. Vete al cuerno. ¿Qué? Esto termina ahora Discord. Bien entonces. Hora del plan B. Papi. Patético. Ni siquiera vas a intentar pelear. Sabes. Iba a usar mi turba de ponis para destruirte. Pero creo que me tomaré el placer de hacerlo yo mismo. Malditos humanos. Todos son iguales. Abrumados por esa despreciable fuerza que llaman amor. Papi. Rainbow. Atrápalo. Usa tu elemento. Debemos hacernos cargo de Discord ahora. Lo tengo. Es muy tarde Twilight Sparkle. Guajajaja. Ay. Te voy a dar una lección por jalar mi barba. Se acabó Discord. ¿Qué? 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 Papi. Dasie. Papá, eres asombroso. Finalmente. Estamos juntos de nuevo. ¿Qué? ¿Y tus últimas oraciones. Papi, cuidado. Dasie. No. Trambo. Trambo. Rambo Dacie, aquí estoy Dacie Oh, hola fata Dacie Te, te eché mucho de menos No has ido por tanto tiempo aquí Pero, también te extrañe Papi, lo, lo siento por pegarte en la cabeza No quería hacerlo Dacie, Ann Yo lamento cuando te arroje por la ventana, y, y Oh, Dacie, lo siento tanto Papi Te amo No, Dacie No te atrevas a renunciar Por favor, papá Necesito que lo digas Una última vez Te amo Con todo mi corazón Tú siempre serás mi pequeña Dacie Ves, no fue tan difícil Verdad No, Dacie, por favor No me dejes No te perderé de nuevo Dacie Dacie Ahora entiendes el por qué tome medidas desesperadas para separarlos No es tu culpa Discord sabía que Podía manipularte a ti y a Rainbow Dash La elegí en primer lugar para protegerla de su destino Sabía que si sus recuerdos permanecían Ella intentaría en contra la forma de volver contigo Pero ahora lo sé Estaba mal Pero como Tualaide dijo Su amor por ti era invencible, incluso para mis poderes La forma en que se sacrificó por ti me muestra el cuanto significabas para ella Eso era todo lo que queríamos Celestia Nuestros recuerdos juntos son hermosos Vine aquí a tratar de arreglar eso Lo lamento Sacrificio Princesa Aún podemos salvarla Puedo enmendar mis errores Si hago un acto de sacrificio Los alicornios pueden cumplir cualquier deseo Como ya sabemos que me regresará a casa Hay alguna oportunidad de que mi deseo le devuelva sus recuerdos Bueno, dado el trágico curso que siguió el hechizo de memoria Supondo que lo permitiré Me has sorprendido ¿Cómo fue que encontraste información del hechizo de sacrificio? Cuando te fuiste Hice un poco de investigación con una querida amiga mía Gracias Por todo Tualaide Te has convertido en una de mis ponis favoritas No hay problema Siempre serás mi amigo en el fondo de mi corazón Estás haciendo lo correcto Estoy segura que tienes muchas cosas importantes que hacer en tu vida No esconderemos la verdad nunca más a Rainbow Dash Tú eres una de las cosas más importantes que le ha sucedido Así que puedes estar tranquilo ya que estarás en su corazón Ahora, es momento de pedir tu deseo Celestia Doy todo lo que puedo dar y es todo lo que siempre quise Dejaré ecuestría Y a mi pequeña Dashie bajo tu cuidado, a cambio Por favor, devuélvele la vida Para que ella pueda crecer y convertirse en una asombrosa Pondi Te pido que le des una segunda oportunidad de vida Para tal humilde petición Le devolveré sus recuerdos Y para ti bueno Tal vez te dé también un lindo y pequeño regalo ¿Qué pasó? Dashie Vas a estar bien Papi Tú me salvaste Por supuesto que lo hice Ahora ven aquí y dame un largo abrazo Gracias Estoy muy contenta Ahora podemos estar juntos de nuevo Tenemos muchas cosas de que hablar Dashie Es... Es hora de dejarte Es momento de dejarte ir y que hagas cosas asombrosas Tienes que entrar en los Wonderbolts ¿Recuerdas? Y... Voy a ser tu apoyo en cada paso que des Papi ¿A dónde vas? Debo irme ahora Pero quién sabe Tal vez un día Nos volvamos a ver Pero no quiero que te preocupes Crece y vuélvete una asombrosa yegua ¿Podrás hacer eso por mí? Sí, sí lo haré Y voy a hacer que estés orgullosa de mí Porque... Eso es lo que las hijas hacen Dashie Ya soy el hombre más orgulloso del mundo Por quien eres De lo contrario Tualite te regañará ¿Ok? Papi Es... Espera Adiós amigo No voy a dejar que te vayas Sin decirte adiós Papi Nunca te olvidaré Te amo También te amo Mi pequeña Dashie Adiós Nos veremos luego Papi Ey perezoso Levántate de una vez ¿Qué? Creo que no recibiste mi mensaje Ey Siento haberte gritado Es una caricatura creo Oh Y mira ese del que hablas Ese con esa cara Discord creo Me quedé muda al verlo Esto no puede estar bien He sido enviado a donde todo empezó Es este el regalo de Celestia Ella debe haberme enviado a través del tiempo Así puedo tener oportunidad de ponerme al día de todo lo que me perdí aquí Oh diablos no No me digas que volviste a soñar con Pony Eres tan rarito A mí te amo A mí te amo ¿Qué? Yo Yo también te amo Robert Así un viaje lleno de problemas Pero ahora finalmente puedo cerrar ese capítulo Discord me encontró por mi deseo egoísta de estar con Dashie Puse a Equestria en riesgo Pero todo estará bien ahora Dashie está creciendo día a día Y yo finalmente tengo un lugar permanente en su corazón Wow, wow, espera Ella lo llamó desgracia rosada de la moda ¿Quién diablos recuerda esa clase de cosa en un sueño? Lo sentí muy real Eres todo un brownie Lo siguiente de tu sueño es que Rainbow Dash es tu hija perdida o algo así Sí, que sería todo un sueño Me siento 10 veces mejor después de haber visto a Dashie de nuevo La voy a extrañar tanto Pero al menos Dashie conoce la verdad Y ahora sé que siempre me recordará Todo es como debió ser Mi hija está creciendo Y ella lo está haciendo bien Y yo Yo estoy feliz Papá, aún me quieres Yo nunca te olvidaré Te quiero mucho Bueno, mamá, papá Creo que finalmente cumplí con sus deseos Finalmente soy feliz Laoche Laoche La ingredientes La comida Lucha Lauencia La comida La pizza La comida La comida La comida La comida Gracias por ver el video.